amigos buenos días buenas tardes buenas noches les quiero mostrar 17 juegos gratis que hay en el box serie s que en la consola esbo hay juegos gratuitos totalmente pues no es algo nuevo que decir pero que son juegos que se pueden jugar sin internet o sea que sólo se conecta a internet los descarga gratis después puedes conectar si quieres jugar pues eso sí como que es algo pues que hasta ahora se está dando y por eso pues queremos compartirlo con ustedes hay muchos que dirán que nuestros juegos tan buenos porque no les gustan son sencillos o simples o no les gusta el tipo de juegos que hay que hicieran unos diferentes pero amigos quiero decirles quiero estar debemos estar claro que en este mundo en este mundo gaming la mayoría de los que tienen consola son personas a los que se la han regalado o se las han prestado entonces no tienen dinero para comprar juegos con el coste que tienen entonces es un juego gratis por sencillo que parezca es como un tesoro para estas personas amigos estos son los juegos hay juegos de campañas completos totalmente como crack down 1 y 2 isla saber inops vamos a ver tu human exit esto que acaba mencionar ahorita son juegos completos los otros son juegos gratuitos que se pueden jugar sin internet pero son juegos por ejemplo como de ahora la es 6 que tiene que conectarse a internet para desbloquear más jugadores le dan una cierta cantidad de jugadores puede jugar local incluso con otros pelear ahí lo mismo con killer indie pero hay ciertos jugadores que para desbloquearlo hay que conectarse a internet pues y para también para ganar logros entre otras cosas hay otros también como por ejemplo bueno destroyer romance es un juego que es multiplayer local no necesita internet para jugar lo local es jugar con sus amigos unas buenas partidas pero tiene campaña entre otras cosas que se puede conectar a internet y comprar la campaña por aparte hay otros juegos que tienen una cosa por ejemplo como life is strange 1 y 2 resident evil 2 y los juegos del igual que en dead también tengo hitman también ya qué pasa con estos juegos que igualmente lo podemos podemos nosotros jugarlo sin internet pero es por episodio entonces significa que el juego completo toda la historia completa no la podemos jugar en el primer episodio que es el que dan gratuito es como parecido a una demo pero no es una demo en realidad sino que es un juego corto o sea como como que usted compre como que se ponga a leer harry potter verdad los libros y va por libro del 1 al 7 y el 7 está dividido en dos partes es algo parecido o sea cada uno de los ojos lo acaba mencionar entonces es terminado un episodio y usted verá pues si compra el otro o lo deja ella a determinar el primer episodio porque igual son largas las historias son largas y muy interesantes por supuesto en otros juegos como éste por ejemplo éste me está diciendo que está accediendo a la información en la nube digamos para como para descargarla la actualización o lo que sea que tenga guardado pero como no tengo yo nada guardado en la nube no está conectado siquiera a internet pues para poderlo para poder jugar pues entonces por eso pues ahí pasa buscando buscando la red para ver si descarga una actualización bueno ahí está como ven el juego él pregunta que si uno quiere conectarse a internet para actualizar el avance del juego por si no tiene guardado en la nube algo pero lo puede jugar perfectamente local sin ningún problema la verdad no voy a poder probar todos los juegos pero les voy a dejar la lista ahí en la descripción para que ustedes puedan descargarlo y probarlo solo tienen que crear un perfil perfil se crea gratis crean su perfil y descargar perfil y dice bueno vamos a poner que no porque no voy a descargar perfil dice está seguro de que deseas iniciar no deseas iniciar sesión si le voy a poner que no quiere iniciar sesión es para la campaña miren está la campaña sin problema para poder jugar bien entonces solamente tiene que crear perfil gratuito totalmente gratis y después de eso pues pueden según los nombres de los juegos se van lo buscan lo descargan en cuanto vale gratis y lo pueden jugar amigo yo espero les sirva este vídeo como les dije no voy a ponerme a probarlos todos porque bueno mucho tiempo y la verdad es que ustedes los program seguramente que más les interese todos piden conexión o la mayoría perdón piden conexión a internet si ustedes quieren actualizar descargar actualizaciones si quieren o quieren descargar avances de juego eso es opcional pero lo pueden jugar totalmente gratis sólo lo conecta a internet para descargar el juego y lo pueden jugar ya como están viendo ahí en este caso amigos yo espero les sirva este vídeo y espero verlos en el siguiente